Oye mamita Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Mujer consentida, te quiero y te adoro Tu linda sonrisa, tu bella mirada Tu cara es tan linda, pareces una Barbie Tú eres para mí, la mujer que yo buscaba Tú eres para mí, la mujer que yo soñaba Quiero yo vivir, contigo mi cariñito Quiero yo vivir, para ti linda princesa Mujer consentida, te quiero y te adoro Tú eres para mí, la mujer que yo soñaba Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Mujer consentida